Meditación para hoy miércoles de la tercera semana de Pascua. Vamos a seguir entre estos dos discípulos. Vemos como San Marcos dice que harán señales, que tomarán veneno y no les hará daño, que harán milagros, sanaciones y todo esto. Les digo, esa es precisamente los sentimientos de la primera iglesia. Iglesia que va a ir creciendo y darse cuenta, que se va dando cuenta. Nosotros ya sabemos que esos milagros palpables no son tan importantes. Los milagros que nosotros todos podemos hacer todos los días son mucho mejores. Los milagros para el cuerpo son como parches. Porque las sanaciones corporales son temporales, ya que el cuerpo definitivamente morirá. Pero los milagros que Cristo quiere, y por eso San Juan lo dice en los evangelios que estamos leyendo hoy acerca de la multiplicación de los panes. Dice, no trabajen por el alimento que perece, trabajen por la vida eterna. Los milagros que hoy podemos hacer, y eso es lo que la iglesia hoy está entendiendo cada vez mejor, los sacramentos. No busquemos milagros, no busquemos milagros palpables. Busquemos ver con los ojos del alma la belleza del alma. Como tú ves, lo que sucede en una confesión, un alma decrépita se convierte en un alma preciosa. Y la belleza del alma dura para siempre. . . . .